Nigeria también es el otro equipo que no ha recibido gol en esta Copa del Mundo, ¿no? Manitos y nigerianos no han recibido todavía gol, no han visto vulnerado el orgullo nacional, no han enviado a sus porteros a recoger la vergüenza nacional al fondo de la cabaña. Esencialmente dos equipos verdes. Luka Modric levanta la pelota con pierna derecha, va a recibir allá por el fondo, sale el Super Memo. Y el balón se iba ya para el tiro de esquina, volverá a levantar Croacia, la instrucción de Tortuga Niña era no ceder tiros de esquina porque son gigantes los croatas. Dragan ya se levantó, estaba con nuestro amigo Mijail tomándose unos botas, pero pues yo le dije, venga, trabajaba. A ver, ¿y qué dice? Nosotros sacamos de nuestro sueldo para pagarle a ellos. Sí, señor. Déjeme que se cubre el tiro de esquina y le preguntamos a Dragan cómo se pronuncia el apellido del 2. Versalco. Va a levantar Pranjic. La pierna se da a la izquierda. Casi se pierde la Copa del Mundo Estudador. Pranjic cobra en corto. Ya se levanta Rakitic. Y llegaba a golpear de media volea, pero como si fuera un defensa, claro. Es defensa. Está cargando Croacia, es de la necesidad del resultado. El empate no le sirve, sobre todo esperando el resultado de Brasil ante Camerún, ¿no? Pues yo creo que mucha gente ya da por sentado que Brasil le va a ganar a Camerún. Vamos a ver, pero pues Croacia no puede depender de eso y tiene que salir a atacar. Siete minutos ya de la parte número uno de este partido. Empatan a cero el equipo Quesadilla y el equipo Paprika. Pero verifíqueme, por favor, el platillo favorito de los Croacis. ¿Alcanzó a oír? No, no, alcancé a oír porque el ruido es ensordecedor. ¿Qué decía? A ver, Dragan. Bresalco. Bresalco. Levanta Bresalco. Sale Supermemo, se queda con el útil. Con la mano, habilita el contragolpe, el contraataque del equipo Manito, el equipo Quesadilla. Y ahora hay una falta porque había obstrucción, regla once de parte del jugador número once. Mire la coincidencia. Se trataba del jugador Serna. Ahí estaba pronunciando Dragan a Serna, a ver. Aprovecha el silencio del respetable. Darío Serna. Serna. Ah, prácticamente igual que el Chicho. Muy bien. Había una falta allí, primer cartón amarillo se lo gana Rakitic, el hombre del Barcelona. Sí, señor Rakitic, que juega en esta Copa del Mundo como volante de primera línea. Una posición que ha sido cuestionada, sobre todo por la visión de juego que tiene Rakitic. Uy, le entró con todo a Vázquez. ¿Le parece? Sí, mire, mire, mire. Ah, a mí me parece que no. El gallo Vázquez. Oígame, háblenos de Rakitic, por favor. El nuevo jugador del Barcelona, de Luis Enrique. Rakitic es un jugador interesantísimo. Como 26 años, nació en Suiza, en Mólin. Tanto así que jugó con la selección helvética, campeonato sub-21 y sub-19, pero después optó por la nacionalidad de su padre. Jugó en el Basilea, Chalque 04, ya está en el Sevilla. O estaba en el Sevilla, ahora es jugador del Barcelona. Lindo balón cruzado que no alcanzaba a golpear, Herrera. Me preguntan si este Herrera es hijo o sobrino del técnico Herrera. No, 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 señor. No, no, nada que... Hay tantos Herrera en México como Jaramillo en Colombia. Sí, señor. Hugo. O Rodríguez. La sed. Le ofrecían jugo al arquero croata. Había quejas de la FIFA por esta cuestión de parte de la parcialidad de México. No, y en Colombia ya hemos copiado esa costumbre, ¿no? Bueno. Esa es la actitud del jugo, ¿no? Obviamente, pues, con la palabra colombiana. Sí, lo que le quieren decir es otra cosa. Con P y con T, no con J y con G. En Brasil también lo gritan, diciendo burro. 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 Oh, y le dieron en la memoria operativa a Luka Modric en el hipotálamo. Se está cuadrando la testa ahora. El buen jugador del Real Madrid. ¿De qué es el pelo rápido, eh? Pues sí, porque llegó con el pelo bastante cortico, pero me parece a mí que le ha afectado su fútbol. No se ha visto el Modric del Real Madrid. Mostró ciertos chispazos ante Camerún, pero sigue estando en deuda. Tenemos alguna noticia del platillo típico gastronómico de Croacia. Estoy buscándolo en este mismo instante. Comía típica de Croacia. Kovac, el técnico del equipo croata. Me preguntaban el otro día por una selección titular de Yugoslavia. Si estuvieran unificados hoy. Sería un equipo candidatazo para la Copa del Mundo, ¿eh? Claro, uno podría poner a Jandanovic de Eslovenia en el arco. Kolarov por izquierda de Serbia. Vidic de Serbia. El de Chelsea, Ivanovic. Lovren o Ivanovic. Y también podría estar Matic. Rakitic, Modric. Mucinic juega por Montenegro. Pero puede dejar a Corluka también como central. Pjanic, el de Bosnia. Seco adelante. No, pero en el mediocampo deja Modric a Rakitic. Y le pone a... Bueno, Seco adelante con Mandzukic. Queda una bandola, ¿eh? Sí, sería un equipo fantástico. Pues mire que el de Itania 90, que le ganó a Colombia. Varios de esos jugadores integran después la selección de Croacia. Pero Siniqui, por ejemplo. A ver. Alexander Pinilla. ¿Qué dicen los más importantes? Arroba Deportes, guión al piso RCN, por favor. Toño Kevin Escobar. Arroba Kevin Raya al piso Escobar. Él le dice. Se dio un partido muy interesante entre Croacia y México. Los dos con ansias de avanzar. Que dan el mejor mundial por RCN. Luis Arturo. Arroba Saga F 1988. Lo que importa es que los jugadores den lo mejor de cada uno. Brasil, México, Camerún, Croacia. Aún no se atreven a decirnos quién. Pablo Ruiz. Pablo Ruiz, R7. Vamos México. Esperemos que este sea un partidazo. México 3, Croacia 2. Excelente narración. John Chacón. Arroba John Chacón 6. Dice. Vamos México. A sacar la cara por América. 12 minutos de la parte 1. Croacia y México. No se hacen daño. No se hacen daño. Esto favorece a los hinchas mexicanos. Oiga, está muy contento nuestro amigo Cristian Mejía. Compañero de la FM. Porque está viéndonos por internet y conectó el computador al televisor. Y es que se ve espectacular. Que, pero claro que sí. Full HD. Por supuesto. Aunque se le está haciendo tarde a Cristian para irse a trabajar a radio. Sí, estábamos como mirando eso. Yo le pregunté, vale, usted está trabajando, señor. Atención, que ataque a Croacia. Sufren en Chachinitzá. Se tira la pelota. Cruzada. Y viene el rechazo del Rafa Márquez, el longevo jugador. Y Ochoa le decía, ay, yo te decía que la dejara salir, hombre, que no me oíste. Entonces crean un tiro de esquina y ahí es peligroso Croacia. Bueno. 13 minutos de la parte 1. Uno de los jugadores que más me ha gustado en esta Copa del Mundo es Iván Perisic. Juega por derecha. En el fútbol alemán jugaba por izquierda, sobre todo en su paso por el Borussia Dortmund. A mí el Memo Ochoa. Ah, arquerazo. Se va a levantar el tiro de esquina. El tiro de costado. Ya lo hace el equipo Croata. Le ofrecen jugo al hombre. Se levanta al segundo. ¡Palo al cabezazo! Y venía bien obturando la posibilidad del número 22 del equipo Manito. ¡Pol Aguilar! Por arriba son peligrosos los croatas. Aparecía Manzukic. Ahora Modric. Retrocede por izquierda. Recula. Encuentra Pleticosa. Abre ahora para la salida del jugador Romero. Once en la espalda. Cirna. Medalla al mérito para Pol Aguilar. De una vez yo lo estaría condecorando. Al menos en estos primeros 14 minutos de juego. Salvó una ocasión clara de gol. Llegaba solo Manzukic. Ahí y la sacó en la línea. O le sacó el cabezazo de adentro del área. 14 minutos de la parte I. En números romanos. Olich. Gran levantada. Es que se nos olvidaba. Buscaba Manzukic. Es festivo. Claro que Cristian no tiene problema. Ah, claro. Mejía Cristian está en descanso. Acá sí es día laboral en Brasil. Desde atrás el cuadro Tolteca. El cuadro Quesadilla. Buscando de verdad que... Por derecha primero Modric. El rebote en poder de Guardado. Abriendo por la izquierda para que reciba Dos Santos Giovanni. Tirando más a la izquierda para la Jun. Tocándola por el piso para el oro del público con Guardado. Le tengo el plato típico. A ver. Se llama Porcoltz. Porcoltz. Que es un pez guisado con una salsa de pimentón rojo. Qué rico. Un Porcoltz. Porcoltz. El cuadro Porcoltz. Cero. El cuadro Quesadilla. Cero. Atención que tiene el equipo mexicano. El avance. Le va a pegar de vista. Le tiró. La pelota golpea en la cruzita. Vienen los de logística. Tienen el arco que se va a caer. Primera clara del partido para el cuadro Quesadilla. Llegaba el remate de larga distancia del número 6. Héctor Herrera. Hacia el pase. Hacia atrás. Llegaba el jugador del Porto. Que no es la primera vez que tiene una ocasión así en la Copa del Mundo. Muy interesante este interior derecho del equipo portugués. De nuevo intenta México. Se levanta la pelota. Qué linda jugada de Herrera. El arco todavía está temblando. Por eso Pleticosa se sale un poquito. Para que no se le caiga el travesaño encima. 15 minutos de la primera parte. Y la más clara del partido en los pies de México que no había tenido el balón. Vuelve a levantar ya el número 7. La Juni se va al saque de meta. Ahí llegaba México, ¿no? Miren, miren el disparo. Pierna izquierda. Al ángulo. Ahí sí nos muestran la tecnología de la línea de gol. No, pues cómo. Jale bien desviado. Ah. Oiga, se oyen todos los mexicanos en el U.S. Es impresionante la marea verde que hay acá en Brasil. Dios santo, cómo no ha entrado esa pelota. Todavía tembla el arco, ¿eh? Hubo gol de Brasil. Gol de Brasil. ¿De quién? En estos momentos la alta gerencia nos va a informar. Neymar Junior. Linda oportunidad para que Brasil se anime o anime a su público. Aunque nos dicen que los Leones llegaron tres veces con peligro antes del gol de Neymar. Pero Brasil tiene a Neymar. Sin embargo, nos dicen que fue un gol más bien parco de talento. Al fin y al cabo, gol, que es lo que necesita Brasil hoy. Brasil se confirma primero como líder del grupo con siete puntos. México es segundo con cinco, ¿eh? Sí, clasifican Brasil y México. Por ahora Brasil va con Chile. México con Holanda. Por tercera vez consecutiva en octavo de final para Chile. El rival será Brasil. Ya se enfrentaron en Francia 98 en el Parque de los Príncipes. Cuatro por uno ganó Brasil. Recuerda un cabezazo de César Zampallo y el gol de Marcelo Salas para el tres por uno parcial. Y se enfrentarán Holanda y México. Rivales en Francia 98 en la fase de grupos. Tranquilo, Donatello. ¿Qué es más bravo? ¿Enfrentar a Holanda o enfrentar a Brasil? No quiero escoger. Yo no sé. ¿Beilloada o qué es holandés? Como dicen por ahí, que entre el diablo y escojo. Nunca había oído ese dicho. Balón del cuadro Quesadilla. Verticalizando por izquierda. Obturando ahora el cuadro, ¿cómo se llama el plato? Polcott. El cuadro Polcott. Luka Modic, la silbatina del respetable manito. Y la obturación de Polo Aguilar. La pelota no se va a ir. A ver quién va a llegar. Primero el backcentro del equipo croático. Y se llevó al pobre. El juez de línea se tropezó contra el micrófono. Ambiente que dejó de funcionar, como ustedes pueden apreciar auditivamente. Que vaya el ingeniero de sonido. Y el pobre juez de línea que se ve la caída del juez de línea. Pobre hombre. En la casa sufren. Atención que va el cuadro. Manito tiró. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por Dios santo la tuvo! Se encontró con la gloria de frente. Y se asustó con la misma. Donde pidió la pelota, allá se la pusieron. Y en la definición iba al piso. Bueno, señoras y señores, Uribe por alta. Uribe por alta. Termina desperdiciando la más clara del compromiso para el cuadro. Que es Adilla. Intentaba barrerse y pegarle con pierna derecha. Pero se interpuso la pierna izquierda. Y ahí fue donde se descolocó completamente el ataque del delantero. De la América de México, ¿no? Delantero de ese equipo. El juez de línea no se puede decir ay, ay, ay. Pero debe estar viendo Estrellitas Torero. Porque se pegó duro, se raspó. El marcador cero por cero. Croacia cero, México cero. Ha tenido dos clarísimas del cuadro mexicano. Principió el partido Croacia con la pelota. Gol número 100 de la Copa del Mundo. ¿Cuál? El de Neymar, que le acaba de anotar a Camerún. Número 100 en 33 partidos. El señor. A 32, 34, 36. Y Neymar llega a tres goles. O sea que está ahí en la tabla de goleadores. Bueno. 100 goles en 36 partidos. Divida, por favor. A ver. Se levanta al centro, sale Super Memo. Evacúa, como dice en la página 28 del Manuel del Arquero, párrafo 2. 3.03 es el primer. Una de estas cosas no es como las otras. La alta gerencia me da una cifra y usted me entrega otra. No, yo dividí lo que usted me dijo nada más. 100 dividido 36. Su calculadora le dio una cosa. Ah, es que son 36 los partidos. Sí, señor. Ah, usted me dijo 33. Hola, ¿cómo estoy? Bonita, bonita la mexicana. Hola, a mí me dijo algo. No, pero la mexicana tiene dueño. La croata, no. 21 minutos. Son 36, ¿no? Los partidos. Sí, señor. ¿En cuánto había dividido? Usted me ha hecho 33. No, señor. Error del conductor. Del conductor del bus, porque yo le dije 36. No, usted me dijo 33. Hay que revisar la grabación. Está bien. La convivencia es de resquebraja entre el comentarista y el relator. A Oribe Peralta la pelota le pegó abajo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en la vida, mi querido amigo? Pero todo va a cambiar. ¿Un tequila? ¿Un tequila después del juego? Ahora sí me da 2.77, claro. 2.77. Sí, señor. Se bajó el promedio con algunos grupos y empate 0-0, porque íbamos muy bien. El Mundial con más goles hasta ahora fue el de Francia 98. ¿Cuántos hicieron? ¿El de Francia 98? Sí, fue el de más goles en la historia. Claro que ya tenía 32 equipos. ¿No es el de Suiza 54? No, en promedio sí, pero en cantidad de goles no. Claro, el de Francia tenía 32 equipos. Y el de Suiza creo que tenía 16. En promedio el gol, el de Suiza, entre otras, porque Hungría hizo 27 goles en 5 partidos. Pero eran 16 en Suiza. Ah, pensé que usted hablaba de promedio. No, dije número de goles. Hungría. Hasta Argentina eran 16. Desde España 24 y desde Francia 98. 32. Desde Francia 32. ¿Qué dije? ¿Yo qué dije? Desde Francia 98. No, desde Francia 98, 32. Pero habría que revisar, por favor, en los anales de la historia cuántos goles hicieron en Francia 98, que es el Mundial con mayor cantidad de goles. No promedio, ¿eh? Ahora, el de Suiza 54 tiene un señuelo. Guillo. Y es que Hungría no mal marcó en 5 partidos. ¡Tiro! 27 goles. Uno de los dos partidos que más goles tiene en la Copa del Mundo fue Hungría 8, Alemania 3. Y no quedó campeón, Hungría. No. Se encontraron después en la final y adivine quién ganó. Alemania. La película El Milagro de Bernas. ¿Ela ha visto? No, ¿sabe que no me la ha visto? Tiene que vérsela. Linda historia. La Alemania reconstruida después del campeonato del mundo. ¿Cómo quedaron campeones? Algunos dicen que Puskas jugó con el tobillo roto. Nadie lo obligó, ¿eh? Dicen los hinchas de aquella Hungría, los hinchas bulacheros, que en el primer partido contra Alemania molieron a golpes a Puskas. Para la final llegó con el tobillo roto. Juntaron los pedacitos y se paró en la cancha, pero no fue suficiente. Los alemanes, que estrenaron los zapatos con tachas debajo de la suela, se llevaron el campeonato. Ahora les llaman guayos a esos zapatos. 5.38 fue el promedio goleador de Suiza, 54. Sí, señor, el promedio. Altísimo, altísimo. Pero yo le pregunté, es por el número de los goles de Francia 98. Ya se lo busco, que es que me toca aquí con el celular porque no sé qué pasó con mi portátil, se fundió. Tendría que hablar con la compañía. El campeonato mundial de Suiza se jugó además en terreno fangoso. Llovía mucho por esos días. Dicen que eso ayudó a la producción goleadora. Muchos hierros, errores, bloopers y la producción de Hungría. Bueno, aquí parado a la sección en México, Croacia intenta, pero ya no con el mismo ímpetu con el que arrancó el partido. Va a ser clave ver cuánto tema hay de desesperación en el conjunto croata que es el que lleva el peso de las acciones y el que necesita el resultado. México va a hacer su partido, tal cual lo hizo Teorasil y lo está haciendo muy parecido. Balón de Croacia que se abre por derecha. Recibe el número 11, Darillo Serna. Vamos llegando al minuto 25 de la parte 1. Posesión del balón, 61% para Croacia, 39% para México. 171 goles se anotaron en Francia en el 98. 2.7 por partido, el mismo que estamos teniendo en este momento en Brasil 2014. 2.7 goles por partido, 171. ¿Siento qué? 71. Seguramente ese récord se va a batir aquí. Ojalá. ¿Me hablaba de la posición de la pelota? Sí, la lleva absolutamente y es superior el tema de Croacia. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Cuando vemos al Chavo del 8 que dice sorpresa. 1 por 1 empata Camerún. Increíble. Ay, yo no sé. Hola, ¿cómo estás? Dios mío, la dirección también está en problemas en este momento. Ay, Dios mío, qué negra. Ah, bonita. A ver, ese cántico, ¿cómo es? La barra de México que no deja de alentar. Seguí perfectamente, era como gritaba en el jugo. Óigame, a ver, es que usted me dejó con tres datos duros. Primero. Posesión de la pelota del 70% para Croacia. No, 63. Guay, 63% pero muy lejos del mismo Ochoa. Es como estar con la dama en la recepción del edificio y no en el apartamento. Tranquilidad. Otro dato. 101 goles en el campeonato del mundo. Ay, gracias, Brasil. Y el otro dato, importantísimo. No menor que yo. Empató Camerún a Brasil. ¿Cómo queda el grupo así? Brasil en este momento queda con cinco puntos. Permítame, porque Pranjic le pegaba con la pierna izquierda al balón, se va arriba. Bueno, decía usted entonces, ¿cómo queda el grupo? El grupo en este momento, mire, Brasil, primero cinco puntos. Segundo, el equipo de México, cinco puntos. Pero tiene una mejor diferencia de gol en este momento Brasil. Sí, está quedando eliminado Croacia con cuatro puntos. Claro. ¿Cuál es la diferencia de gol de Brasil y cuál es la de México? La de Brasil es más dos, la de México es más uno. ¿Por qué más dos la de Brasil si ganó? Ah, ganó tres a uno contra Croacia. Joel Matip, jugador del Chalke, 0-4 fue quien hizo el gol. Matip es un jugador que tiene 22 años, nacido en Alemania, en el Bochum. Esta es una pelota de parte de Lobrén. Lobrén por la izquierda, cambia. Ahora para que reciba por este costado, Dargillo Serna. Levanta la pelota, golpea un jugador, Chilaquiles. Y ahí saque de banda Alexander Pinilla. ¿Qué dicen los más importantes? Los comentaristas que hemos invitado. Ustedes, arroba deportes guión al piso RCN. David Odavishun Wolf, dice Brasil y México, clasifican. Alex B, Alex Bello 0-8, clasifica México y Brasil. La copa se queda en América. Álvaro Angarita, arroba Alan, raya el piso Leo 11, dicen del Poli RCN, clasifican México y Brasil. Hasta el momento le pega. Mónica Muñoz, arroba Mónica M, raya el piso Reyes. Los clasificados del grupo A son México y Brasil. Jorge G, arroba Z, dice yo creo que se queda México por fuera. Más emociones entre México y Croacia. Toño. Atención desde atrás, Croacia tiró la pelota por encima. Se va al saque de meta. Le va a pintar un panorama, Guillo. A ver. Si marca un gol el cuadro Chilaquiles, sería primero en el grupo. En los octavos habría México-Chile y oígame esto. Tulipanes contra Feijoada. Holanda-Brasil. Imagínese que ese fue el último partido que jugó Brasil en Sudáfrica 2010 porque lo eliminó el equipo de Holanda con aquellos errores de Felipe Miro. ¿Y en Alemania quién lo sacó? Francia. Francia. El más grande que yo he visto hasta el momento junto a Lionel Messi y es Zinedine Zidane. Solito él sacó al equipo de Brasil. Obviamente con la ayuda de Thierry Henry que metió el gran servicio. Usted es muy niño entonces. ¿No vio a Maradona? ¿No vio a Plotiní? A Maradona lo vi ya en la etapa final cuando pues no estaba también. Sí, así que lo vi, pero es que sí. ¿No vio a Ronaldinho? ¿Me parece mejor Ronaldinho que Zidane? No. Para mí Zidane es el primero, el único. No, no, no. O sea, son gustos. O sea, Ronaldinho muy buen jugador, pero lo que pasa es que lo caso de Ronaldinho no fue como el de Zidane llegando a una final de Copa. Claro, el ocaso de Zidane fue con un golpe a un colega en la nariz. Hombre, pero ¿por qué sale tan duro? ¿Por qué es así de duro? No, porque no es lo mismo por el ocaso. Para mí Zidane fue el más importante de la historia, para mí. Es de gustos, ¿eh? Por una jugada como esta no se puede opacar una carrera. De acuerdo, entonces tampoco puede opacar la carrera de Ronaldinho por el ocaso, digo yo. No, lo que pasa es que el ocaso de Ronaldinho fue futbolístico, el de Zidane no. Rescabrajada la convivencia entre el redactor y el comentarista. Voy a buscar apartamento hoy. O sea, que me deja mirar que ya tenemos a Axel. Mentira, señor. Usted dijo que iba a buscarlo. Usted es mi gran amigo. Minuto 31. Ahí hay mayas, aztecas y toltecas, señor. Señor, por favor, qué oso. Te están viendo en la casa, señor. El cático celestial, el jugo. Pero mire el disfraz, por favor. No están viendo los hijos. ¿Qué van a pensar los hijos? ¡Jugo! 31 minutos, Pinilla. ¿Qué dicen los más importantes? Actualizamos, Toño, para ver a Roa Deportes. Raya, el piso, RCN, Catering, Hoyos. Que Catering, UGH, 1848, marcado por el partido, Croacia 2. México 1, es interesante el partido. José Pablo Tascón, José Ptach, es la cuenta en Twitter. Indiscutiblemente clasifica a Brasil y le da un voto de confianza a México. Este mundial es latino. Juan Pablo, arroba, papolo06, Croacia 2 de México, el partido más interesante. Gracias por transmitirlo. Gana Croacia 2-1. Que no se me dañe la polla. Y Elkin Ramírez, arroba, Elkin, Rayal Pisonic, dice, clasifica, clasifican México y Brasil. Guillermo, agárreme este trompo en luña, diría el tío José Ignacio. ¿Y si hace un gol Camerún y un gol Croacia? Si hace un gol Camerún y un gol Croacia, pues en ese momento quedaría ya Croacia con 6 puntos, Brasil con 4. No, queda por fuera es México. Por un golecillo, ¿eh? Sí, por el gol. Si ya Camerún empieza a ganar con una diferencia mayor, el tema se le empieza a complicar. Ya se empieza a jugar con la diferencia de goles. Falta tiro libre, 32 minutos. 1-1 el compromiso Camerún-Brasil. 0-0 Croacia-México. Emocionante la definición del grupo B del campeonato del mundo. Y Colombia en el SPA, clasificado ya. A esta hora el equipo de todos hace el reconocimiento de terreno en Cuyabá. El Arena Pantanal. Porque aquí estamos en el Arena Pernambuco. En Recife. En este estadio se jugó Japón-Costa de Marfil. 2-1 ganaron los marfilenos. 33 minutos. Colombia mañana buscará asegurar el primer lugar del grupo. Para jugar nada más y nada menos que en el templo, en la catedral. Maracaná. Mañana Colombia buscará pedir turno para jugar el sábado en el Maracaná. Uy, entraba Rakitic. Y bueno, Rakitic tenía amarilla, ¿no? Por eso ahí la cara de pocos amigos de Herrera. Y ni siquiera la pita de Urmatov. El árbitro Uzbeko. Me parece que ese es el primer lunarcito que veo en el partido del árbitro. Hay que ver la reiteración. Lo cierto es, Toño, que le cuesta ahora llegar a Croacia, ¿no? Está muy estático. Ya México adelanta las líneas para hacer una presión alta al equipo mexicano. Gol de Brasil. Gol de Brasil. Neymar, goleador de la Copa del Mundo. Cuatro goles lleva Neymar. Poco duró la alegría del equipo camerunes. Y entonces, ¿cómo cambia esto ahora? Brasil es líder del grupo con siete puntos. Segundo, México con cinco. Y tercero, Croacia con cuatro. Último camerún. Brasil pide turno para jugar con Chile. Entonces, en los octavos de final. Y México, por ahora, enfrentará al cuadro Tulipán. Lindo partido ese México. No, los dos. Lindos partidos los dos. Pues, a mí no me gusta mucho cuando se repiten tantos partidos de forma consecutiva. Por ejemplo, los de octavos de final. Chile es muy de mal. Siempre Brasil. Y más ahora de local Brasil, ¿no? Chile que es un equipazo. No la va a tener nada fácil Brasil. Pero nada. 35 minutos. Se va a levantar de costado para el equipo Manito. El equipo Chile-Aquiles. La pierna será a la izquierda. Se levanta la peina. Retrocede para Guardado. Abre por derecha Pan Aguilar. Paul. Levanta al centro. Golpea en un hombre de Croacia. Vuelve a quedar en el 7. La Jun. La Jun que la tiene. La Jun que la lleva. La Jun con Guardado. Levanta al centro. La pelota golpea una pierna. Croata. Y ahí tiro de esquina. Quesadilla. O sea, perfectamente México puede clasificar a la persona fácil con un solo gol a favor y 0 en contra. ¿No? Y ya, no más. Y listo. Cinco punticos. Tiro de esquina. Vamos a ver en el juego aéreo que presenta el Mase Rodríguez y Héctor Moreno. Bueno, que se calmen, ¿no? El Mase y Manzucic. Se va a levantar el tiro de esquina ya. Suena el silbato. Toma Carrera. Levanta Guardado. Balón al punto penal. Primero el rechazo Croata. Cuidado a la contra. No, de mal, pues no hay Croacia. Y también la Juno. Hierro de parte de los dos. Guardado. Le conviene el andar cancino del partido. Linda expresión andar cancino. El partido arrancaba muy bien, Toño, pero se ha ido quedando lentamente. Ya los dos equipos no quieren arriesgar mucho para no sufrir problemas. Y otra palabra muy linda. A Fugias. Palabra de largueo futbolístico. Va guardado. Va guardado. La última línea guardada. Se la sacan y vuelve a haber tiro de esquina para el equipo Chilaquiles. 37 minutos de la primera parte. Le conviene a México la situación. Aunque de momento le toque bailar con la más brava. El octavo de final. Se pone cita con el cuadro Tulipán. Ese partido de México se llega a dar y va a ser hermoso. Levantará Herrera. Pierna derecha. Mueve la bandera. Mueve, mueve la bandera. Yo cobraría mal el tiro de esquina con esa mexicana al lado. Levanta la pelota. Y el rechazo croata de nuevo. Y vuelve a haber tiro de esquina. Vuelve a levantar cerca de la chica. Es que con esa cresta es muy difícil que va a ser bien, ¿no? En una de estas pincha el balón. Sí, casi. ¿Qué jugador es este número 6? De lo que me ha gustado en esta Copa del Mundo es Héctor Herrera. El volante del Porto. Va a levantar Héctor. El jugador del Pachuca. Héctor. Golpea en un croata. El árbitro dice que no hay mano. Por el contrario, y contragolpe. Atacan dos. Defienden dos. Braco va a Croacia. Atacan dos. Defienden dos. Ya van regresando los toltecas. Atención, le sacan la pelota desde atrás. Falta y tendrá que llevarse la mano al bolsillo para el ti, para la tarjeta amarilla. Sí, señor. Acrílico hepático en contra del longevo Rafa Márquez. Donde no cometa la falta, le voy diciendo. Rafa pedía una mano cuando se levantaba el tiro de esquina. Pero no puede discutir el acrílico hepático. Está caliente el partido. Muchos roces ahí, pero se llamó mucho Perisic. Amarilla y un poquito de cárcel. Después tendrá que ir en la audiencia, dicen. ¡Uy! Golpea en los negros. Amarilla con cara de roja, ¿eh? Pero. Bueno, ahora falta desde atrás. A ver. No. Bueno. La mano. La mano. La mano existe y está separada del cuerpo, pero no veo intencionalidad ni imprudencia. ¿Cómo será la mano que Pranich se duele? No, no le ve intención. ¿No le ve intención? Señor Relatado, ahí están los... Usted es un castrili. Puntos de vista. Y el gerente también. Yo no le veo. Imprudencia. ¿Es diferente la intención o la imprudencia? Darío Serna le pega muy bien al balón. Darío Serna. Lateral derecho del Shutterbones, Ucrania. La pierna será a la derecha. Toma, carrera, tiró y se va por encima del arco. Defendido por Super Memo, Guillo. 39 minutos, 0 a 0. La pelota empezó a bajar ya cuando estaba muy lejos de la portería, pero no deja de ser una acción peligrosa. Croacia a veces se despliega y tiene velocidad. México ha controlado bien el partido, pero esto es como una partida de ajedrez. Cualquier error y pierden. Ahí el hincha se lamentaba. Otra vez México desde atrás. Llevando la pelota al jugador número 23, Vázquez. Abriendo por derecha para Paul Aguilar. Retrocediendo para Márquez. Busca amplitud con Super Memo. A ver Alexander Pinilla con los más importantes. Johan Rincón dice, arroa Johan Rincón. Raya el piso clasifica a Croacia y Brasil. El mundial por RCN. Va México, va México. Míralo a él, la saca atrás. ¡Pégale! ¡Pégale! Alguien que le pegue. Ahora le pegó al arco y la pelota golpea. Al número 5 y se va al tiro de esquina después de pegar en Corluca. A ver Pinilla, alcanza dos más. Mateo Roldán dice, Roldán, yo creo, RCN yo creo, gana México y Brasil. Luis Arturo, cuando termina la fase de grupos y inicia un nuevo mundial. El mundial por RCN. Víctor Hugo Chacón. Para cerrar, dice, si México juega como jugó contra Brasil. Seguro será el ganador hoy. ¡Va México! Va a levantar Herrera, pierna derecha. Minuto 41. 0 a 0 con esto clasifica México. Se levanta el primer palo, la sube el diana. ¡Arriba! El arquero la deja pasar y nadie remata. Pero el árbitro dice que en las 5 con 50 al arquero. Ni con el pétalo de una rosa. Hay borbollón, gresca, entre croatas y chilaquiles, Guillo. Por Lucas se quiere comer vivo al número 15 Héctor Moreno porque decía que simulaba una falta ahí dentro del área. Pero no deja de ser una jugada interesante la que elaboró México. La picó, la peina por la Aguilar, la pelota le queda a Héctor Moreno. Pero si entra mal, le hace falta a Pleticosa. Ahí no se puede tocar al arquero. Ni con el pétalo de una rosa. Pero buscaba a la sube el diana. ¡Mire el agarrón del obre a Moreno! Siempre se ha dicho que si hay doble toque de cabeza en el área, es gol. ¿Qué tal el agarrón del obre a Moreno? Sí señor. Casi le deja no número 15, sino número 5. Cara de pocos amigos para este hombre mexicano. Cuarenta y dos minutos. Cero a cero, Croacia-México. El Rafa Márquez con la pelota. Retrocediendo con Super Memo. Balón lo escribió por la izquierda. Brizalco. Sale Super Memo y se queda con el útil. Con la mano buscará el contragolpe. Juega bien el cuadro, manito. Recibe a Uribe Peralta muy lejos de su zona de recreo. Cambia de frente, primera obtura. El jugador Serna Darío. Darío. Y ahora le queda a Moreno. Focando con Márquez Rafael. Cambiando de frente, buscando la salida de Paul Aguilar. Primero la cobertura de parte de Bersalco. Saque de banda para el cuadro Chilaquiles. Bueno, México en este momento ya tiene el control de las acciones. Croacia juega al contraataque. Ya no lleva el peso ni la responsabilidad del juego. Vamos a ver si este planteamiento se mantiene para el segundo tiempo. Cuando ya los minutos se le acaban. El saludo también a todos nuestros oyentes en Antena 2 Plus. Para el norte de la sabana en 96.3. La sabana de Bogotá. Vamos a llegar al minuto 44. Croacia va por la punta izquierda. Se levanta el centro fúnebre. Van a la última línea. Vuelve a levantar un centro fúnebre. Primero el rechazo de Testazo de parte del jugador Moreno. Modric. Quedará un minuto y monedas. Croacia con mucha paciencia. Este marcador elimina al equipo de los Balcanes. Clasifica al cuadro ranchero. Al cuadro mariachi. El conjunto de la mochila azul. No, no era Pedrito Fernández. Un uno con su ídolo. El conjunto Luis Miguelero. Ah, no es un trago. Bueno, México yo creo que va a mantener el mismo esquema para el segundo tiempo. No veo por qué tendría que cambiar. Mientras que Croacia podría arriesgar con Pranic por izquierda. Brazalco sacarlo porque no tiene desborde. Además es derecho. Juega por el sector izquierdo. No tiene cómo hacer un centro para buscar a Mandzukic. Podría ser la oportunidad para Kovacic. Un volante armado. O Samir, el brasileño que juega en el Getafe. Tiempo cumplido. Veremos. Que muestra el hombre que levantará el pesado reloj. Le saca el balón desde atrás. Guardado. Hoy curiosamente no he visto bien. Pelea entre Darillo, Serna y Guardado. Mucho roce, muchos nervios. Es normal en un partido de definición como esta. Guardado le dice que se tira. El otro dice que lo tumbó. Y el árbitro dice, a ver, vengan los dos. En vez de calmarlos. Si van a molestar mucho la vida, entonces yo los tareteo a los dos. Uy, es que sí le pegó duro. Algo pasó en el otro partido. En la alta gerencia nos pueden informar que oímos un grito extraordinario acá. Los Kassi no van. Kassi hace gol Brasil. Último minuto de adición. Con el cobro de costado que ya va a levantar Rakitic. El U.S. está... La pide cruzada para el cabezazo, el 4. Conmocionado con México y con Brasil. Persich. Levanta Rakitic. Balón arriba, le dieron jugo y el cabezazo. Muy bien, aparecía Oribe Peralta colaborando en labores defensivas. Acaba de terminar el primer tiempo. Brasil 2, Camerún 1. Dos goles de Neymar para ser el goleador de la Copa del Mundo parcialmente con cuatro anotaciones. Y el descuento de Camerún o empate parcial mejor de Joel Matip. Primer gol de Camerún en la Copa del Mundo. Casi se va con cero pollitos. Levantará el cuadro Cróvata. Arriba. Golpeaban durísimo al 22 del cuadro mexicano. Cae al piso Paul Aguilar. Corruca que pues, tengo un problema con Corruca es grado, ¿no? Vedrán Corruca que mide 1.92. Y se llevó al pobre Paul Aguilar que es bajito. A ver. Au. Me dolió a mí. Un chichón. Viste que venía con jaqueca. Oh. Uh. Qué mal es eso. No, sí, evidentemente. Claro, quedó con la cabeza. A ver, está diciendo que no, muchachos. El memochón a pierna derecha. Tiempo cumplido. El árbitro levanta la mano, señala el centro del terreno de juego. Hace el honor del silbato. Y dice que el primer tiempo entre México y Croacia ha terminado cero por cero. El gran análisis de Guillermo Andrés Arango y Sia Choque. Pues Croacia arrancó muy bien. Con velocidad, con ataque, con desborde. Tuvo opciones de peligro. Sobre todo por el lado de Masukic y de Perisic. Pero México supone neutralizar muy bien ese juego ofensivo. Porque eso es lo que ha hecho México a lo largo de la Copa del Mundo. Neutralizar los ataques. Cortar circuitos. Y eso es lo que tenemos que hacer. y